Cody Rose, nuevo campeón indiscutible. Aquí analizaremos la posible consagración de la pesadilla americana. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene WrestleMania, confirmado un combatazo, se nos viene. Cody Rose, Roman Reigns, la lucha más importante en la carrera, creo yo, de Cody Rose. Y muchos se preguntan, ¿será que la pesadilla americana podrá tumbarse al jefe tribal? Hablamos de un desafío muy importante. Hablamos del desafío que puede marcar la historia y obviamente el futuro de la pesadilla americana. Cody Rose busca tumbarse al jefe tribal máximo hoy por hoy. Definitivamente los últimos careos que han tenido tanto Cody Rose como Roman Reigns han dado a notar una cosa. Que a pesar de que se venga la lucha de, obviamente, Peset y La Roca, lo más importante para ellos es saber quién realmente es la cara hoy por ahí de WWE. Y definitivamente los dos quieren imponer uno que fue ganador del Royal Rumble. Y el otro que quiere una vez más revalidar por qué lo venció el año pasado. Obviamente con ayuda de Solo Psycho, fue eso. Y la verdad estos careos últimos han estado echando demasiadas chispas. Y eso creo que la gente se ha dado mucha, pero mucha cuenta. Bueno, hablamos hoy por hoy de Cody Rose, un tipo que viene motivado luego de haber rezado a WWE hace un par de años en WrestleMania 38, venciendo a Seth Rollins. Luego, pues, como ustedes saben, tuvo otro evento estelar en su carrera, primera vez. No pudo vencer a Roman Reigns. Casi lo hace el año pasado. Y casi lo hace en el SoFi Stadium. Es la verdad. Ahora este año en el Lincoln Stadium también va a ser picante. Filadelfia espera tener un nuevo gobernador de la WWE. Así que creo que Cody Rose, si yo lo puedo notar de probabilidades y posibilidades, desde ya me la juego. Y creo que Cody Rose tiene una probabilidad de un 45% sobre un 45% de Roman Reigns. Entonces, ojo a lo que se viene, porque no va a ser tan sencillo. Cody Rose viene tan motivado que en cualquier momento esto podría cambiar las cosas claras. Obviamente, gana, se va a SmackDown y abandona la marca roja y la gente va a disfrutar de los nuevos shows de Cody Rose en la marca azul. Así que aprovecho con el rating. Ahora, y muchas se preguntan, ¿coddy Rose podrá lidiar con el linaje más tiempo? ¿Será que tendría que aliarse con algunos luchadores para que sean como su escudo en el futuro? Y la verdad es que creo que va a ser muy complicado. Cody Rose casi nunca se ha aliado con nadie. Hace poco fue campeón con Jey Uson. Pero eso no quita que quizás en algún momento Jey y otros luchadores más puedan apoyarlo. ¿Se viene WrestleMania? ¿Tú qué crees? ¿Será que Cody Rose podrá tumbarse al jefe de rival Roman Reigns? Por favor, deja tus comentarios. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.